Saber lo que es amor Saber lo que es amor Saber lo que es amor Lo dice el Kiris Vamos a bailar damas y caballeros Se llama y se titula Las 11 promesas para saludar A todas las chicas lindas que nos acompañan Se llama Balsas Promesas Saber lo que es amor Lo dice el famoso Kiri Y toda la bandota Pitufotes PS Junior Pitufotes M.L. 52 Espíritu en Piazul ¡Vaya! ¡Ey mexicana! ¡Échale! Lo que pasó Me entregaba sin medida Mujer En mi cabeza Tengo la mente En el juego La sangre Más caliente Pitufotes Ya presentes Lo dice El jefe de jefes Es el chamuco Cachorro Dolores Kiri Y toda la flota 52 Smith Barrio Pitufotes Todos los sureños 13 Controlando Brookly Barrio Esos Pitufos Coisbarrio Siembres a la Muerte ¿Cómo se llama? Toda la PML Brookly Barrio Luis Barrio ¿Cómo dice? ¡Echo el humo concert! ¡Falsas promesas! ¡Yo fui el perdedor! ¡Este es el humo concert! ¡Haya! ¡Los de aquí! ¡No! ¡No! ¡Y el con Eric Cofft! ¡Ese es Pedrito Luna! ¡Martínez! ¡Juanito Live! ¡Live! 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 ¡Ahora! ¡Sabe! ¡Sabe! Se llama Falsas Promesas Promesas Mi vida Mi vida daría Mi vida daría Mi vida daría Mi vida daría Lo supiste valorar Por sabor Ya estamos en la recta final ¿Y decides volver con quien? Hoy nos acompaña Valentín Si vino Valentín ¡Dice! David Vasca ¡El Espiriaca! ¡Aquí fui yo el perdedor! ¡Hueva! ¡Y el Pedrito Luna esa noche! ¡Yanine! ¡Hoy de manteles largos felicidades! ¡Los de aquí! ¡No! ¡Y el con Eric Cofft! ¡Yanis! ¡Adiós! ¡Yolick Martínez! ¡Siempre con la noche! ¡Ponce Cortés! Toda la sangre sonidera presente ¡El Smoky! ¡Y el Ingeto Vázquez! Sin saber lo que es amor ¡Sabecito! Me entregaba sin medida Mujer perdida Que por ti ¡Ahora! Mi vida ¡Aquí! ¡Aquí! ¡La Pumamania! ¡Échale suavecito! ¡Vamos a bailar! Sonido Pumbal a mi compadre esa noche Y la tormenta sonidera esa noche que nos acompaña ¡Sabe! David Vasquez De Ninja Nápoles La Muñeca de Nueva York La Nueva Era El Gordo Godínez Hacia el Bronx ¡Ajá! Ese Gordo Godínez ¿Cómo se llama? Malsas Promesas Tu cariño mi dolor Malsas Promesas Ese Juanito Malsas Promesas Y el sonido Chambal Malsas Tu cariño Es el Lobo Hoy nos acompaña el Lobo El Lobo que no sabe aullar pero si sabe bailar Sonido impactante Y toda la nueva era ¡Échale! ¡Vamos a bailar! Para Lucia Ayala del Perú Toda la gente del Perú Y todos los EF Y la nueva era Todos los que maldaron Malsas Promesas ¡Ok! Las Salsas Promesas Hoy Para todos ustedes Que los están acompañando En esa noche ¡Gracias!